Dentro de los trabajos que desarrollamos en nuestra administración municipal ha sido la recuperación de nuestro equipo caminero, mismo que hemos utilizado en diferentes obras tanto en la ciudad y en las diferentes parroquias del cantón. El día de ayer, como apoyo a nuestros emprendedores de la parroquia El Tambo, colaboramos en la realización de plataformas para la construcción de planteles avícolas. Asimismo, hemos continuado realizando el resanteo de las vías de esta parroquia. En el sector de la era, de la parroquia El Tambo, se les ha proporcionado el tractor para hacer el emprendimiento de planteles avícolas. Entonces, se les ha prestado el tractor para realizar unas plataformas donde se construirán estos planteles avícolas en el sector de la era. Aparte de eso, se está realizando el mantenimiento de la vía desde el puente de San Jacinto hasta el sector La Era. Eso también estaremos realizando la culminación en esta misma semana de todo ese trabajo. Seguiremos con nuestro compromiso de trabajar en obras que beneficien a nuestros ciudadanos y aporten al desarrollo de nuestro cantón. Quien ama construye, no destruye. Armando Figueroa Agurto, Alcalde del Cantón Catamayo.